La chica alegrónica con esa caminera, con esa voz, me encanta a sus seguidores. Música Tengo ganas de un beso, te lo vengo a pedir, aunque después del beso me tenga que morir. Ese jugo sabroso, de tus labios ajenos, me darán cuando menos valor para esperar. Tengo ganas de un beso, te lo vengo a pedir, aunque después del beso me tenga que morir. Música Ese jugo sabroso, de tus labios ajenos, me darán cuando menos valor para esperar. Música Después del beso, después del beso me tenga que morir. Música Música La chica electrónica. Tengo ganas de un beso. De Agustín Lara. No faltará quien te lo ofrezca. Hasta dos. Sí, sí, claro. ¿Eres de Agustín Lara esto? De Agustín Lara y con la orquesta, la cantó María Victoria con la orquesta de Chucho Zarzosa. Pero se me hace rara de Lara, ¿no? Se me hace a mí también. Como que rara, tal vez nada más fue la música o alguna de las dos cosas. Pero así, así aparece, como de Agustín Lara también. A que vean que había de todo. Sí. Y a lo mejor la hizo bajo pedido. Puede ser. Porque esta canción con mujeres así como tú y María, pues es así. Había compositores que se lanzaban un reto, eran varios compositores, ¿no? Y destronar, estrenar cada semana. Estrenar cada semana. En una época en que abundaban los compositores en México. Y que sus presentaciones en los teatros era de galánura. Y era como que la época del bolero en que salía un bolero de Agustín y alguien quería sacar otro parecido, ¿no? Y recuerdo un comentario que hizo Agustín Lara, donde él comenta que el único que no lo copió y que hizo un estilo propio y totalmente diferente, pues fue José Alfredo Jiménez, cuando empezó él a escuchar sus canciones. Pero cuando él estaba de moda, pues todos eran como quererle competir a él, ¿no? Y querer hacer algo similar o parecido. Bueno, por ejemplo, Gonzalo Corrientes no tiene nada que ver con Agustín Lara, ¿no? Gabriel Ruiz, pues tampoco, ¿no? No, pues ninguno. No, ellos no. Más bien dicen que se acabaron los compositores con Armando Manzanero. Que ya no hay. Después de él ya no hay. En boleros. En todo. Compositores grandes. Aquí los españoles fueron los que llegaron y partieron el queso. Yo vi un comentario una vez, que en la voz de Agustín Lara, y decía que Guti Cardenas había compuesto... ¿Me riqueza? ...nunca. Y entonces dijo, pues si él dice que es nunca, yo digo, es imposible. Y compuso su bolero, imposible que fue el primero que alcanzó popularidad tan grande. Ah. Ah.